Y ya presentaron el mapa del delito 2019 de la Ciudad de Buenos Aires. María Julia Mastromarino, te escuchamos con más detalles. Sí, como lo habíamos adelantado, este mapa del delito revela una reducción de los robos en general y también de los homicidios y en contrapartida una suba de los hurtos, pero para conocer más en detalle, desgranar un poco lo que es este informe, estamos aquí con el Secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, y queremos saber, D'Alessandro, en particular, si hay barrios que están más afectados, que les preocupan más. Habló durante la conferencia de prensa de puntos turísticos. Bueno, recordando el caso del turista asesinado en Puerto Madero, uno se pregunta si esto tiene que ver con una lectura que han hecho. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, esta es la tercera publicación del mapa del delito por primera vez, la Ciudad de Buenos Aires tiene mapa del delito, tiene las estadísticas que son públicas, cualquier ciudadano puede ingresar al mapa del delito y ver la evolución de la seguridad en los diferentes barrios. La Ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, una conformación muy diferente y muy particular, viven 3 millones de personas en la ciudad, pero ingresan casi 4 millones de personas en forma diaria. En este sentido también se ha multiplicado de forma exponencial la visita de turistas y esto nos obliga a replantear la seguridad. Las estadísticas, hablar de estadísticas en materia de seguridad es un tema muy delicado, porque por más que haya un solo homicidio doloso, nos obliga a redoblar el esfuerzo y seguir trabajando, pero lo que nos marca es en el camino que estamos llevando con las políticas que estamos aplicando. Y en este sentido lo que nos marca es que estamos en el camino correcto. Hay una reducción del 28% de los homicidios dolosos, que es uno de los delitos más aberrantes, ha bajado, ha disminuido casi el 50% el robo automotor. Hoy no hablamos de secuestros en la Ciudad de Buenos Aires, el robo ha disminuido en un 12% y la modalidad con moto de robo ha disminuido en un 17%. Esto tiene que ver con un despliegue inteligente que se ha realizado del personal policial en calle, esto tiene que ver con un despliegue también inteligente del patrullaje, con la tecnología, el 50% de las cuadras en la Ciudad de Buenos Aires están monitoreadas por el Centro de Monetario Urbano de la Policía de la Ciudad, hay inteligencia artificial, el anillo digital, el reconocimiento facial, todo esto hace a que vayamos en el camino correcto, disminuyendo de forma realmente exponencial las diferentes modalidades y nos da información para poder adelantarnos y atacar las diferentes modalidades en los diferentes barrios. Bien, le quería consultar también respecto a la situación de la coparticipación, el anunciado recorte, en qué instancia están y qué evalúan hacer en caso de que se reduzca al 1% de cómo trascendió. Esto es un tema que está llevando adelante el Gobierno con el Ministro de Hacienda, la coparticipación afecta a toda la ciudad, no es que afecta una materia en particular, e insisto, lo están llevando adelante la discusión tanto el Ministro de Hacienda como el Gobierno. Bien, muchísimas gracias. La palabra entonces del Secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, prefirió eludir esta respuesta relacionada con el tema del recorte en coparticipación, pero dio mayores precisiones sobre este informe que revela la situación del delito en la ciudad de Buenos Aires. Claro, él lo decía, las estadísticas hablan también de personas, y recordábamos el caso, chicos, Mariano, Anabella, nosotros estuvimos hace un mes acá en la jefatura de la policía, recibiendo también detalles respecto al asesinato del turista inglés en Puerto Madero. Entonces, lo que estaban diciendo en esta conferencia tenía que ver también, lo dijo Santilli, también lo dijeron junto a la RETA, que están evaluando cómo hacer y cómo utilizar esta herramienta para mejorar la búsqueda, la prevención, teniendo en cuenta que ellos están valorando la combinación del uso de tecnología y la mayor presencia policial en las calles. María Julia, muchas gracias por este contacto.